Estoy muy, muy feliz porque hoy jugamos muy, muy fuerte. Creo que hoy es un partido increíble. Cinco goles acá a casa. Con estas aficiones, mejor. En los dos antes partidos jugamos también muy, muy fuerte, pero faltan los goles. Y hoy en el primer 15, 20 minutos, marcar tres goles y uno, es increíble para nosotros. Y creo que ahora continuamos como aquí. Claro, es un gran ambiente, un gran aficiones. Con estas aficiones, a casa, creo, ganamos todos los partidos porque es más que está allá. Estamos felices, muy, muy bien porque ahora, también con pretemporada ahora, y la confianza del míster para mí es mejor. Y creo que en el partido miramos, mira, ¿no? Y ya, está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!